Descarga el aparato. Manténgase alejado del paquete. ¿Qué le vas a decir a ella? Aléjense. No te vayas ahí, corre. Pulse el botón naranja. Ahora se dio una descarga. En pausa. En pausa. Con unir y en esa situación. Te pasa para acá. ¿Ya ustedes se han cambiado? No, yo. ¿Ya lo he quedado acá? Sí, ya se han cambiado.